Gobernaciones, alcaldías y entidades públicas apinan ya sus motores para echar a rodar y participar en la cuarta versión de la carrera máxima velocidad digital. Una de las competencias más exigentes en la que los participantes lucharán por demostrar que le prestan los mejores servicios al ciudadano para facilitarle la vida. Estamos listos para dar el banderazo inicial a la carrera clasificatoria. Actívense en www.maximavelocidad.gov.co y hagan parte del circuito de gobierno profesional de Colombia. Será una carrera a todo pique en la que cada una de las entidades tendrá que demostrar que aplicando las herramientas digitales se han podido mejorar tantos trámites y el servicio que se presta al ciudadano. Es una gamificación y es una participación para que a través de juegos y competencias podamos fortalecer e implementar la nueva política de gobierno digital. Y es que las transformaciones digitales en las entidades del Estado se enfocan en conocer de primera mano las necesidades de la gente. Es un sistema que nos permite ahorrar tiempo, filas en los bancos y pues creo que hoy en día todas las empresas están ya con plataformas que permiten hacer pagos virtuales. Tener la oportunidad de hacerlo desde el portátil, desde el computador de la casa o desde el teléfono, creo que nos facilita la vida a todos. Le ahorra tiempo a uno, demasiado tiempo y que no hay tiempo para otras cosas. Un servicio muy bueno, uno no tiene que trasladarse a banco ni a nada de esas cosas. Una verraquera muy bueno. Es por eso que la carrera máxima velocidad digital toma más relevancia, ya que día a día las entidades luchan por prestar un mejor servicio, optimizar también sus funciones y ser más eficaces gracias a la tecnología. Estamos participando en esto de las carreras de máxima velocidad digital, máxima velocidad y seguiremos en ese empeño porque realmente nuestro municipio viene dando pasos gigantes en ese proceso de modernidad y más con todo este tema de las tecnologías. Entre los ganadores que ha tenido la carrera máxima velocidad digital se encuentra la oficina de Catastro Distrital de Bogotá, duro competidor que en dos ocasiones consecutivas se ha llevado la medalla de Fórmula 1. Este año nuevamente estamos listos para ganar el reto. Para este año ya hemos desarrollado nuestra herramienta de Catastro en línea a través de la cual nuestros usuarios pueden solicitar sus trámites, consultar datos de los predios, consultar el chip, consultar la veracidad de los documentos que emite la entidad y también pueden consultar el estado de sus trámites. Tenemos nuestros motores sincronizados para llevarnos por tercer año consecutivo el primer puesto en el concurso de máxima velocidad. La gobernación de Norte de Santander y la alcaldía de Sarabén Arauca también han sido ejemplo de competitividad e innovación. Nuestra entidad se ha destacado a nivel nacional reflejándose en el buen uso de apropiación de las TIC en relación con los ciudadanos, grupos de interés generando gobernanza en la prestación de nuestros servicios y trámites en la entidad. La carrera máxima velocidad digital 2019 ya está abierta y el mejor premio a los ganadores sin duda será el reconocimiento de los ciudadanos. Porque en Colombia merecemos un mejor gobierno para todos los colombianos, los invitamos a participar en máxima velocidad por un gobierno propio.